¿Por qué el dato de empleo de Estados Unidos salió muy por encima de lo esperado? Jerome Powell le resta importancia al dato de empleo de Estados Unidos. La Reserva Federal no espera bajar los tipos de interés durante este año. El objetivo de inflación para la Reserva Federal sigue estando en el 2%. Vamos a ver a continuación lo que sucedió con la entrevista de Jerome Powell durante esta semana y si en realidad se está acercando una recesión para este año. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Aprovecho para invitarlos para que visiten nuestros canales de ActiveTrace y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. ¿Por qué el dato de empleo de enero de Estados Unidos salió muy por encima de lo esperado? Eso se debe principalmente a distorsiones cíclicas que suceden cada año. Durante la temporada navideña, las empresas empiezan a emplear más personas y el empleo temporal aumenta debido a la temporada navideña. El consumo también aumenta durante la temporada navideña, así que las ventas aumentan considerablemente. Incluso la inflación puede aumentar durante la temporada navideña. Debido a eso, los datos de enero suelen salir por encima de lo esperado en lo que son las ventas minoristas y el dato de empleo. Sin embargo, eso al mismo tiempo nos hace preguntar si las próximas lecturas de empleo para los próximos meses van a ser igual de altas. Posiblemente es que no sean igual de altas como enero debido a que los próximos meses el consumo baja. Normalmente en febrero el consumo vuelve y baja, por lo tanto los empleos temporales vuelven y se pierden. Esperemos a ver cómo sale el dato de empleo de febrero, a ver si se mantiene al alza y si el sector laboral estadounidense se mantiene fuerte. Debido a que posiblemente el dato de empleo de enero haya sido distorsionado por la temporada navideña de diciembre, es por eso que Jerome Powell durante la entrevista que tuvo durante el martes de esta semana no le prestó mucha atención a eso. Aunque le preguntaron sobre el dato de empleo que salió muy por encima de lo esperado, Powell dijo que el Banco Central va a mantener su misma política monetaria. Los tipos de interés van a seguir subiendo, pero posiblemente no suban tan aceleradamente. El último aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal fue del 0,25%, y es posible que el próximo aumento también sea del 0,25%. La tasa de referencia en Estados Unidos está en el 4,75%, y solo falta un aumento más del 0,25% para llegar al 5%, pero según Powell los intereses en Estados Unidos podrían superar el 5%, así que es posible que hayan dos aumentos más por parte de la Reserva Federal del 0,25%, y la tasa de referencia en Estados Unidos podría quedar en el 5,25%. Adicionalmente, Powell también dijo que durante este año va a haber una fuerte caída de la inflación. Los precios ya empezaron a bajar y aparentemente la inflación llegó a su pico en Estados Unidos. Ahora empieza un proceso de desinflación o deflación de los precios. Sin embargo, la inflación en Estados Unidos todavía se mantiene bastante alta. La inflación actual en Estados Unidos está en el 6,5%, pero la inflación en la economía real se dice que puede estar en el 10%. El objetivo de la Reserva Federal es del 2%, por lo tanto todavía hay un largo camino por recorrer para hacer bajar la inflación a ese nivel del 2%. Por eso, Powell también dijo que posiblemente no alcancen ese objetivo hasta el 2024, y por eso volvió y enfatizó que para este año los tipos de interés no van a bajar, a no ser que la economía se frene demasiado y la Reserva Federal vea que haya que estimular de nuevo la economía y volver a bajar los tipos de interés. Debido a que posiblemente los tipos de interés se mantengan altos durante todo este año, las acciones frenaron su impulso alcista. Sin embargo, las acciones europeas han tenido un mejor desempeño que las acciones estadounidenses. En Estados Unidos, el Dow Jones está muy horizontal. Últimamente se ha estado consolidando en un rango bien definido, de donde podría salir en cualquier dirección. El S&P 500 también ha estado retrocediendo a la baja, y el Nasdaq también retrocede a la baja. De hecho, el Nasdaq es el que más ha retrocedido últimamente en Estados Unidos. Pero todavía no hay señales de recesión. Incluso Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo que es difícil creer que la economía estadounidense entre en recesión con la tasa de desempleo en el 3,4%, el cual es el mínimo de hace 53 años. Desde 1969, la tasa de desempleo en Estados Unidos no bajaba hasta el 3,4%. Los periodos de recesión anteriores venían acompañados con alta tasa de desempleo. Ese no es el caso en este momento, y es por eso que todavía no se ven señales de recesión, y es posible incluso que se llegue a evitar una recesión del todo. Últimamente hemos escuchado que el sector tecnológico ha estado despidiendo mucha gente. Sin embargo, esos despidos han sido absorbidos por otros sectores. Las personas aparentemente están cambiando de profesión o están cambiando de empleo. Y es por eso que la tasa de desempleo no ha subido, incluso con los despidos masivos que han habido en el sector de tecnología. La incertidumbre, sin embargo, se mantiene en los mercados. No sabemos cuál de estos escenarios se van a presentar durante este año. Podríamos tener un soft landing, un hard landing o no landing. Un soft landing quiere decir un aterrizaje controlado o un aterrizaje suave de la economía. Un soft landing se logra cuando la Reserva Federal logra bajar la inflación a su objetivo del 2% sin que la economía entre en recesión o sin que la tasa de desempleo suba demasiado. La tasa de desempleo puede subir un poco durante los periodos de recesión o incluso durante un soft landing, pero no debería de subir demasiado. Por el otro lado, un hard landing es todo lo contrario. Es un aterrizaje forzoso o un aterrizaje duro, donde la economía baja de golpe y todos los sectores se frenan. El desempleo aumenta considerablemente e incluso la inflación es difícil de hacerla bajar. Aumentan las probabilidades de un soft landing, pero incluso están hablando de un no landing, o sea que no se presenta ninguna señal de recesión en la economía. La economía se mantiene fuerte, la inflación baja, el sector laboral también se mantiene fuerte, mientras que la inflación baja. Ese escenario sería el mejor de todos los escenarios, pero todavía falta mucho para ver. Y todavía falta ver si para este año en realidad sí se llega a presentar una recesión. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que mencionamos en la plataforma, pero antes me gustaría invitarlos una vez más a que se suscriban en los canales de ActiveTrace y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones está dentro de este rango que mencionamos, es una zona de congestión bien definida y en realidad podría salir en cualquier dirección. Sin embargo, la tendencia alcista a medio plazo todavía se mantiene. Vemos que la media móvil exponencial de 55 días, esta línea morada, mantiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba, aunque se está aplanando un poco. Cuando las medias móviles se ponen muy horizontales o muy planas, eso quiere decir que la tendencia se está perdiendo o que el precio está yendo hacia los lados. Y efectivamente eso es lo que está haciendo el Dow Jones, atrapado entre los 33,697 puntos y la zona de los 34,388 puntos. El SP500 vemos que retrocede hacia abajo y también vemos que la media móvil exponencial de 55 días tiene un ángulo de inclinación hacia arriba e incluso está intentando cruzar por encima de la media móvil exponencial de 200 días. De llegar a producirse ese cruce de estas medias móviles, se confirmaría un cruce dorado en el SP500, lo cual quiere decir de que pese al retroceso bajista que está haciendo en este momento el índice, la tendencia al alza se podría mantener a medio plazo, o sea que a medio plazo el índice podría regresar hacia arriba. De superar la zona de los 4,200 puntos, el SP500 podría acelerar su impulso alcista considerablemente. En Europa vemos que el IBEX 35 de España es el que mejor desempeño ha tenido últimamente. Vemos cómo desde inicios de este año el IBEX 35 mantiene una buena tendencia alcista y para esta semana se aproxima a completar 6 semanas consecutivas subiendo. Este ha sido uno de los mejores inicios de año para el IBEX 35 y vemos que llega al máximo del 2021. De romper por encima de ese nivel, el IBEX 35 tendría el camino libre tal vez para llegar hasta la zona de los 9,500 puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!